Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y bienvenidos sean todos ustedes al Soy Luna Challenge que vamos a hacer el día de hoy. Momento Retro. Momento Retro. ¡Oh! ¡Momento Retro! En este Reto Retro vamos a darle una vista al pasado y mostrarles uno de los juegos con los que posiblemente nuestros papás se divertían cuando eran niños. Hay una pequeña sorpresa que yo quise añadir y es obviamente la presencia del cubo de Robic. ¿Sabes lo que es esto? No. ¿No sabes cómo se llama? Ah, el tiquitaca. Tiquitaca. ¿Sabes cómo se pega? No. A ver, intenta. Ah, sí sabes. Así, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver. Tienes que lograr que haga bumbi. Ah, no, una experta. Tienes que darle la vuelta. Inténtalo. ¿Cómo? Saque... ¡Eh! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Chucar de arriba! ¡Bien! ¡Bien! A ver. ¡Prepárate! Está mal puesto esto. A ver, a ver. ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja! ¿Cómo lo hace que... ¡Eh! ¡Ah! ¡Wow! ¡A la segunda! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 Ok, y aquí tenemos el último juego. No, ya arranqué. ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¿Y qué hacemos? ¡Ja! ¡Ah! ¡Tenemos que armarlo! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Tienes 15 segundos! ¡Ja! ¡Ja! Ok, tienes 15 segundos. ¡Ja! ¡Uno! ¡Dos! Mira que yo lo hago en tres. Es lo que vale. Tres. ¿Tiempo? 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 ¡Imposible! Ahora hacemos algo. ¡Corte! ¡Auquivárenme! ¡Fuey! 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 Gracias por ver el video.